Un verdadero calvario sufre esta mujer que ya desde varios años viene padeciendo, según ella, la negligencia de la EPS a la cual se encuentra afiliada. Demora en la agenda para cita, demora en la entrega de medicamentos, son el diario vivir para esta mujer. Yo necesito que Comeba se ponga la mano en el corazón y me dé los viáticos. Para mí y para mi acompañante, y no me tome más el pelo que ya estamos grandecitos para que Comeba se burle nosotros. Que cumpla con los medicamentos, que yo no tenga que ir todos los meses a sacar cita por un medicamento. Todos los meses vaya allá, que te cambie en esta orden, que esto, primero y segundo, ¿quién me va a pagar mis daños? Si yo empecé bien, yo caminaba y desgraciadamente hoy estoy en una silla de ruedas. La afectada asegura que en su condición le queda complicado cubrir los gastos a los que diariamente se ve obligada por la demora de su EPS en el tratamiento que ella sigue. Si mis hermanos no recogen la plata para yo irme a hacer el rayo X, hubiese perdido ese rayo X, que es una urgencia porque yo me fui, me hospitalicé el 4 de enero, salí el 9 de enero. También la clínica mandalena, que es la grosería más grande, porque la internista me sacó con un dolor fuerte, gritando que tenía que salirme porque ya me habían dado salida. Me parece imposible porque para eso yo pagué, yo no estaba allá gratis, que si había un depósito volvían y me ponían la droga. Me mandó, como siempre, Anaprocent y ya. Ese fue todo el medicamento, Anaprocent para qué, los dolores sean fuertes, a mí me tienen que inyectar cada 8 horas 6 inyecciones, 7 inyecciones. Aquí está la muestra, mis brazos. Entonces necesito que me colaboren con el neurólogo. Ante la personería a la EPS a la que se encuentra afiliada y hasta la superintendencia de salud, esta mujer hoy en silla de ruedas ha recurrido en busca de una respuesta, pero hasta la fecha no hay ninguna solución a su caso.